Que calor, que calor, oh eh oh Que calor que tengo yo, que levante la mano como yo El que quiero un vino en cartón, el que quiero un vino en cartón ¡Tú me amiguitas! ¡Así! ¡Ato! ¡Y las manos arriba! ¡Eh! 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 ¡Ato! Que calor, que calor, oh eh oh Que calor que tengo yo, que levante la mano como yo El que quiero un vino en cartón, el que quiero un vino en cartón Que levante la mano, el que quiero tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano, el que quiero tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar